Muy bien, cocineros, ¿qué hicimos en el corte? Estiraron. Estirar, 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 estirar. Me fui para el otro lado para seguir estirando y ven que la masa está bastante transparente. Siempre recortamos los bordes, porque los bordes del strudel siempre quedan gruesitos. Pero ¿saben qué? ¿Qué? Esta masa es tan mágica que los unís, los dejás descansar, los pones adentro de una bolsa y los volvés a estirar y hacés otro strudel con este borde. Es una masa muy copada, muy generosa. De verdad que no les va a costar. La cortamos con tijera y todo esto, gracias, Ine, lo ponemos ahí. Ahora hay que rellenarlo. Yo le voy a hacer el relleno muy rápido, porque este es muy fácil, el de arándanos. Lo hago todo en crudo. Tengo muchos arándanos, porque es un strudel gigante, vos lo podés hacer con menos cantidad o mezclarlo con manzana. 700 gramos de arándanos y le voy a poner 100 gramos de azúcar mascabo. Bueno, increíble. Hoy estoy cocinando con la nueva Ledesma rubio mascabo, que tiene una textura y un sabor increíble. Es especial para darle una vuelta a todas tus recetas. Y ni se imaginan el aroma. Proba nuestro azúcar rubio mascabo, una textura y sabor únicos. Proba nuestro azúcar rubio mascabo, una textura y sabor únicos. Y los chicos recién lo probaron, 100 gramos le pongo, y sintieron el aroma de qué. Para mí canela y limón tenía seguro, así que... Exactamente eso, gordo. Canela, una cucharadita de canela, un poco de jugo de limón, un poco de ralladura de limón también, y como estos arándanos que ahora están acá enteritos se van a romper a dentro de la cocción, le voy a poner almidón de maíz, una cucharada, que va a actuar como de espesador de todo ese líquido que va a aparecer, ¿sí? Entonces, mezclo todo esto. Gran secreta. Espesador, dije, es espesante, gracias. Gran secreta. Inventé una palabra re cualquiera en los nervios del apuro de los últimos cinco minutos. Gracias, Paco. Bueno, como espesante, exactamente. El líquido que el arándano desprende dentro de la cocción, el almidón de maíz lo espesa en el hervor. El espesador es un espesante esperanzador. Claro, se convierte en una salsa. Claro. Bueno, esta masa de strudel, yo me tomé el atrevimiento de dejarla así mientras hice el relleno, pero vos no lo hagas porque se seca muy fácil, ¿sí? Entonces vos tenés el relleno listo primero y después estirás la masa. ¿Qué tengo acá? Manteca clarificada. Es una manteca que la fuimos cocinando a baja temperatura, la derretimos a baja temperatura y fue largando, fue subiendo toda una espumita blanca que es el suero, el agua que tiene, digamos, y la fuimos sacando para que quede solo, solo, solo materia grasa. Queda mucho más crocante el strudel si lo haces con manteca clarificada que si lo haces simplemente con manteca derretida, ¿sí? Esta manteca clarificada la voy a ir distribuyendo por todo el strudel, pero no pincelo directo la masa, sino que con el pincel me ayudo para tirar gotas por toda la masa. Con las manos voy a, así, distribuir bien la manteca porque tenés que cuidar mucho, pero mucho, mucho la masa. ¡Ay, tengo muy poco tiempo, pero no quiero terminar! Entonces, directamente distribuís toda la manteca y acá en una punta vas a poner todo el relleno de arándanos, ¿sí? ¿Qué haces ahora? Como la tela esta te va a ayudar a cerrarlo, estos arándanos los pones bien, bien en fila, ¿sí? Como los patitos en fila y ahí lo que vas a hacer es cerrar. En este momento que diste la primera vuelta, cerrás de los dos lados. Seguís cerrando, 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 cerrando. Horno 180 grados, media hora aproximadamente. Fíjense que a veces se cocina en forma de herradura por la simple razón de que las placas son chiquitas y no entra entero, ¿sí? Yo hoy lo voy a meter así, medio a la fuerza, entero. Lo pincelás con manteca derretida, perdón, la misma clarificada de antes. Lo espolvoreás con azúcar común para que se haga esa costra. Horno 180 grados aproximadamente, media hora y tenés un strudel espectacular. ¡Qué rico! Terminé, chicos, terminé, gracias. Bueno, háganlo en sus casas, les va a encantar. Gracias, Matías Rizel, por venir a templar ese chocolate espectacular. Gracias, Juan Braceli, por todas las grasas del día de hoy. Gracias, Gordo Cocina. Guiso riquísimo. Y gracias a Ana Irie, que vino a hacer su cajita maravillosa y conmovedora acá, Cocineros Argentinos.